Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Estoy en puertas de empezar a montar la nueva CNC. Ya tengo su diseño prácticamente cerrado y una gran cantidad de materiales para empezar a montarla. En vídeos anteriores os comenté que íbamos a usar Arduino con GRBL más CNC Shield, mientras en paralelo voy diseñando una PCB para simplificar todo el conexionado. A raíz de esto muchos de vosotros me pedisteis si podíamos hacer un tutorial de cómo conectar este tipo de drivers a CNC Shield. Así que vuestras peticiones han sido escuchadas y vamos a ver cómo podemos hacerlo. ¡Empezamos! Como siempre, antes de empezar a tocar cables hay que tener claras algunas cosas. Y aunque pueda parecer muy complicado, ya veréis cómo luego es cómo jugar a une los puntos. Os lo voy a enseñar aquí en el PC para no andar moviendo demasiadas cámaras. Bueno, lo primero que tenemos es el driver. ¿Y qué tenemos en nuestro driver? Bueno, pues tenemos una entrada de 24 voltios con su positivo y su negativo. Tenemos una salida para nuestro motor, donde tenemos los pines para la bobina B y su bobina A. Y luego tenemos estos que son los que van a controlar el motor. Tenemos Step, que son los pulsos para controlar los pasos. Tenemos DIR, que va a controlar la dirección del motor. Y tenemos Enable, que va a habilitar y deshabilitar el motor. Y una señal de 5 voltios. Es decir, todas estas son las señales que necesitamos para controlar nuestro motor. Ahora, vámonos a la CNC SEAL. ¿Qué es lo que tenemos en la CNC SEAL? Pues tenemos estos pines de aquí, que como veis tenemos el pin de Enable y el pin de 5 voltios. ¿Por qué solo hay uno? Porque estos pines son comunes para todos los drivers. Y luego tenemos un pin Step y un pin DIR para cada eje. Es decir, Step DIR para el eje X, Step DIR para el eje Y, Step DIR para el eje Z y Step DIR para el eje A en caso de que clonemos un eje. Pero si solo tenemos un pin de Enable, por ejemplo, ¿cómo conectamos todos los drivers ahí? Pues es muy sencillo. El primer Enable, es decir, este de aquí por ejemplo, lo conectaríamos al siguiente driver. Y del siguiente driver iríamos al siguiente. Así hasta que completemos todos nuestros drivers, todos los drivers de nuestros ejes. Que entonces ya lo conectaríamos aquí. Y como veis, al final es como jugar a uno de los puntos. Tenemos el pin Step, que irá con el pin Step. Pin DIR, que irá con el pin DIR. Enable, que irá con Enable. 5 voltios, que irá con 5 voltios. Vamos a verlo con un ejemplo y así os quedará un poquito más claro. Bueno, pues vamos a ver dos ejemplos. Este primero, que son dos ejes independientes. Y posteriormente os lo conectaré de nuevo para que veamos dos ejes clonados. Pero lo primero, perdonad por la maraña de cables. Pero bueno, no hay otra manera ahora mismo de poderlo probar. Entonces, ¿qué es lo que veíamos antes? Pues bueno, tenemos por ejemplo la alimentación. Que viene de la fuente de alimentación. Y pasamos al primer driver. Y del siguiente driver, pasamos al siguiente. Si tuviéramos más drivers, pues iríamos puenteando hasta los cuatro drivers que solemos tener en una CNC de este estilo. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, pues tenemos los pines de Enable y 5 voltios. Que como os he dicho, son compartidos para todos los drivers. Así que haríamos exactamente lo mismo. Del primer driver, sacamos unos cables al segundo. Y en este caso del segundo, ya vamos a la placa, al pin de 5 voltios y al pin de Enable. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues tenemos los pines de Step y Dir. En este caso, este eje lo hemos conectado al Z. Pues el Step de aquí iría al Step Z de la CNC Shield. Y el Dir de aquí iría al Dir Z de la CNC Shield. Y este lo hemos conectado en el eje X. Y lo mismo, Step y Dir al Step y Dir correspondiente del eje X en la CNC Shield. Le voy a dar corriente. Ahí. Para que veáis cómo se mueve. Va a hacer un poquito de ruido, no os asustéis. Porque están los motores hacia el aire. Pero si movemos. Eje X. Y eje Z. Bueno, voy a reconectarlo todo para que veáis cómo es un eje clonado. Bueno, ¿y cómo se clonan dos ejes? Utilizando estos drivers. Bueno, pues como os he dicho antes, aquí tenemos energía. Puente al driver. 5 voltios y enable de driver a driver. Y de driver a la CNC Shield. Pues para clonar los ejes, haremos lo mismo con los pines de Step y Dir. Del primer driver irán al segundo driver. Y del segundo driver irán a la CNC Shield. En este caso, normalmente, como el que se suele clonar es el eje Y, lo he conectado al eje Y. Si le damos a mover el eje Y. Perdonad, que no sé si lo vais a ver con la mano, pero hacen un ruido horrible. Como veis, se mueven los dos ejes. De esta manera, clonando de esta manera, podremos, a ver si me sale, podremos clonar los ejes utilizando la menor cantidad de cables posible. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, pues la CNC Shield lo podemos clonar, pues como veníamos haciendo hasta ahora. Usando unos jumpers en el pin que vayamos a clonar. Y entonces, el Step y Dir del segundo eje iría al que está identificado como A-Step. Que es como clonaríamos o como hemos clonado la CNC que hicimos anteriormente. Bueno, lo cierto es que este conexionado se podría simplificar mucho más. Existen unas pequeñas placas que se pincharían donde irían los DRV8825 para utilizar este tipo de cables. Es decir, se conectaría al driver y directamente a un conector que viene aquí. Yo no lo voy a hacer esto porque estoy diseñando mi propia PCB para utilizar este tipo de conexionado y que todo sea bastante más sencillo. Otra cosa a tener en cuenta. No hemos hablado del Micro Stepping. El Micro Stepping se configura directamente en los drivers. Tenemos estos Micro Switch de aquí con el que gestionamos el Micro Stepping. Estos otros son para gestionar lo que es el voltaje o el perdón, la corriente de los motores. Es decir, todo esto, ¿cómo se averigua? Bueno, pues tenemos aquí una leyenda, unas tablas con la leyenda con las diferentes configuraciones. Cada driver trae la suya, por lo tanto no es un tema que podamos así explicar de manera abierta porque ya os digo, cada uno es un poquito diferente. Y por último, para conectar finales de carrera, botones, etcétera, etcétera, etcétera. En la CNC SEAL lo haremos como habitualmente. Tenemos nuestra tira de pines donde tenemos el botón de abort, el de hold, resumen, parada de emergencia, los finales de carrera. Pues nada, los conectaremos aquí con nuestros conectores Dupont como hemos venido haciendo durante este tiempo. Pues como veis, una vez que tenéis las cosas más o menos claras de dónde va cada cosa, el conexionado es tremendamente sencillo. Espero que con este vídeo se os aclararán las dudas y tengáis claro cómo conectar este driver a vuestras CNC y que tengan unos motores más poderosos. Así que dale un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale a la campanita si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.